Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, ha presentado el proyecto Más Tormes, que pretende mejorar la ciudad y reforzar la integración de algunos barrios como Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Alambres y Arrabal, y que consiste en potenciar el entorno privilegiado del río Tormes, desarrollando la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2, un proyecto pionero a nivel nacional y regional, que contempla una serie de acciones. La creación de 21 hectáreas de corredores verdes en la margen izquierda de las riberas del Tormes. Vamos a poner un millar de huertos de 50 metros cuadrados cada uno, dentro de lo que será el futuro Parque Agrícola Urbano de Salas Bajas, que será una de las mayores iniciativas de huertos urbanos, no solo a nivel regional, seríamos la primera de Castilla y León, sino también una de las más importantes a nivel nacional, con una superficie de unos 50.000 metros cuadrados. También se van a construir pasarelas, circuitos biosaludables, nuevas bases de préstamos de bicicletas y más kilómetros del carril bici, y en el marco para el desarrollo de programas sociales. Queremos recuperar la antigua fábrica de la luz de Tejares, como centro de interpretación del río Tormes. Queremos mejorar la movilidad con nuevos corredores peatonales o ampliando el carril bici y que hagamos del río un eje que nos una, que mejore las condiciones sociales de los sectores más vulnerables. Unos nuevos espacios de convivencia alrededor del Tormes que construirán una ciudad más unida, en contacto con la naturaleza y con más oportunidades. Ese es el objetivo de Más Tormes, un proyecto que ya se ha presentado a representantes de la sociedad salmantina. Vamos a impulsar el desarrollo urbano sostenible e integrado.